Música Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capitulo de Animal Life Yo soy Nick Vero Yo soy Pod Machine Aquí Surge que más gente como van Bienvenidos a esta nueva reacción No olviden como siempre Suscribirse aquí a Animal Life Estamos reaccionando, analizando y comentando lo más importante de la música Y por supuesto no olviden ir a seguirnos donde ni Los favoritos de la semana Nuestras canciones recomendadas de los lanzamientos semanales En nuestra cuenta de Instagram Para que vayan y nos sigan Les dejamos el enlace aquí abajo en un comentario opinado A lo mejor estilo de la Billboard Semana tras semana Todos los lanzamientos que salen Nuestros favoritos, nuestros recomendados Vayan a ver si de repente hay música de Morat por ahí Sí, bueno y saludar al fandom de Morat Porque pues es un fandom muy bonito Que nos ha traído Los enamorados y enamorados Mucho, mucho cariño Personas increíbles Y bueno, esto es de cero Una canción que perteneció a un enfrentamiento Junto a No Hay Más Que Hablar No Hay Más Que Hablar Ganó el enfrentamiento Ganó la votación Sin embargo de cero Sultaron de cero De cero también salió Porque la gente lo estaba pidiendo Dos canciones muy fuertes Y pues bueno, vamos a ver que tal el video De esta canción Totalmente También Por Nico Cala Ah, Nico Cala Que también había dirigido No Hay Más Que Hablar Y dirigió Limonada, mi canción de Nick Melo Y sería Chimba Y Sería Chimba Y Fire Y Fire Todos los últimos videos de Nick Melo También los ha dirigido Nicolás Cala Exacto Tres videos de Nick Melo Dirigidos por el mismo director acá Un saludo y un abrazo Para el señor Nicolás Cala Que lo queremos un montón Vida Yo no quería pensar que te podía perder Si, un falso envío ahí esa Eso te iba a decir Esa entrada, ¿qué? ¿Como si esto era como en concierto? Si, es que era en concierto Como en un bar Un sitio público Ahora si Ya entra bien Que somos dos extraños Y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños Pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Se complementan muy bien las voces de ellos Si, yo iba a decir que me gusta mucho la entrada de Villa Por el contraste que da Si, totalmente El contraste siempre va a ser un elemento Como muy muy importante en la música Y pues Bueno En Morat siempre funciona Si Vemos una composición y un estilo muy clásico para Morat Como es una canción que por ahora va suavecita Con los instrumentos como acústicos que uno espera de Morat Y pues una composición muy fuerte con una letra también Vamos a ver como revienta, ¿no? Como va a ser ese coro Habrá una ventaja insuperable frente a los demás Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Bacana la entrada del coro Muy buena Me gusta, me gusta melógicamente como funciona Construye muy bien y melógicamente son Si, no, Morat Morat siempre ha hecho un uso muy fuerte de las anacruzas De estas melodías adelantadas Porque vamos a empezar de cero Ayuda mucho a que la canción entre con mucha amor Es una canción muy esperable de Morat, ¿no? Como del ambiente y el sonido de Morat En cuanto a estilo es una canción que está como muy, muy, muy on brand con Morat Con el estilo que todos De las baladas, ¿no? Sí Que todos como conocemos y esperamos de una balada de Morat Exactamente cuando darte un beso Y cuando ahorrarme un beso Para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero Al menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Me gusta mucho, ¿sabes qué? La paleta de colores ¿Del video? Como el video, sí La paleta de colores Con lo que está muy, muy clara El styling en estos dos videos en de cero No hay más que hablar Me parece impecable Lo hicieron bastante bien Sí ¿Qué sería de Morat sin la energía de Simón? Simón es determinante Me parece que todos cumplen su papel Y Simón es como la energía Como el espíritu salvaje Total, el espíritu salvaje El que está ahí como Dándola toda No hay voz Bueno No tuvimos voz Vamos a cambiar de video Vamos a poner otra canción Morat ha estado como escaso de voz En sus últimos lanzamientos Sí, han estado No hay más clara tampoco de voz Pero, bueno, igual Yo tengo que hacer un salvamento de voto Y es que me parece que Morat no es solo los voz Sino las armonías en general De todas sus voces Ah, no, total Entonces pues Es que uno exagera también con eso Pero los voz Han estado presentes en todos los palos de Morat Esa es una realidad Incontrovertible Y en esta canción tampoco tenemos banjos No, no Es pura guitarra No hay banjo, no hay banjo Por ahora Por ahora Que extraño inventarlo después Tampoco hacerte daño con algún tal vez No Hay tantos peces en el mar a diario Pero la historia ha dicho lo contrario Los dos nadamos en un mismo acuario Y sé que tú lo ves Y sé que tú lo ves Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Precorito, claro ¿Qué? El precorito clarísimo Sí, está subiendo Te da mucha atención Es que la verdad Las canciones de Morat Siempre lo hemos dicho Que están muy bien estructuradas Sí, Zaza es muy bueno estructurando Y además esto se hizo de la mano De Dandy y Andrés Torres ¿Esta canción? Sí Esto sí es full equipo Pedro Malabere En todo su esplendor Totalmente Un saludo para el señor Pedro Malabere Si no se está viendo Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Se exacta Nada, nada, nada Bueno muchachos Pregunto ustedes ¿Cuál de las dos canciones prefieren? Porque la gente hizo su votación Pero nosotros no hemos hecho Nuestra votación interna Yo, a ver Yo, yo ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Esta es una canción Como más convencional De Morat De acuerdo Y yo siento que En este momento Como que Morat Tiene una marca Tan establecida En el mercado Que tal vez Una apuesta Un poco más distinta Como es No hay más que hablar Como que ayuda más A expandir el universo Morat Y en ese sentido Yo le daría mi voto A los demás ¿Qué es tu favorito? Sí Nick Melo No hay más que hablar Me gusta más A ver De cero me parece Una gran canción Me parece muy buena Pero me parece muy genérica Dentro de la balada pop Y me parece que no rompe A ver No es una gran balada pop Es una buena balada pop Sí Entonces No es tu recuerdo De Ricky Martin Entonces pues De repente Como que me propone No hay más que hablar La dinámica es muchísimo Es más movida Y a mí me gusta más Personalmente Como que se siente más fresca Dentro del universo Morat Y de pronto Con lo que está pasando ahorita Totalmente De acuerdo Yo también Moviford no hay más que hablar En ese caso Mi único consuelo Será esperar Que si le ruego al cielo Tal vez no tenga Que empezar de cero Para enamorarte Con bridge ahí Cambiaron el wow Por un solo de guitarra Sí Realmente esto Esto ha sido muy visto A lo largo de la música comercial pop Y es que Las bandas de pop Generalmente O hacen solos muy sencillos Muy muy sencillos O ese tipo de bridge Que son más como Más melodiquillos Son jueguitos Con los Con las notas Yo hay algo Que tengo que decir Y pues no sé No sé Si me vayan a matar Por esto Pero es que A ver Yo siento que En la música En español En la música latina El asunto De los solos de guitarra Había desaparecido Por completo Y pues O sea En la música anglo Incluso también Como que es algo Que no se está viendo mucho Y yo siento Que hay un compromiso Por parte de Dandy y Andrés Torres Como de traer un poco El rock de vuelta A la escena mainstream Como con todo Varias cosas Que se han hecho Con Morat Con Aitana Con otros artistas Como que Incorporando algunos elementos De vuelta al rock Y siento que es como Una apuesta ahí De producción Que se está haciendo Yo particularmente Tengo que decir Que no soy fan No soy la persona más rockera Y pues Yo hubiera preferido Mi uo tradicional De Morat Que un solo De guitarra eléctrica Bueno Continuemos con esta Ya no tendremos Que empezar de cero Porque tú fuiste Mi punto Y aparezco Ahí Bueno gente No olviden Ir a seguirnos En los favoritos De la semana Nuestra cuenta de Instagram Pueden ir a Arroba Animal Records Con Y Nos siguen Y vean los recomendados Que les estamos dejando Semana tras semana De las canciones que salen Ahí está también En los stories Van quedando Cada viernes O pues Cada fin de semana Van quedando Nuestros favoritos De la semana Y quedan ahí Forever O bueno Por lo menos Por ahora Cada semana Va quedando Un highlight Entonces ya vamos Como en la semana Once del año Y pues las otras semanas Ahí van quedando Que la diez Que la nueve Que la ocho Entonces Si quiere ir A descubrir Canciones Que han ido saliendo En este año Pues es un buen lugar Para ir a descubrir Total Ya no tendremos Que empezar de cero A menos de que llegues A olvidarme En ese caso Mi único consuelo Será esperar Que si le ruego Al cielo Tal vez no tenga Que empezar de cero Para enamorarte Oigan ¿Será que se viene Entonces El siguiente álbum De Morat? Es probable Lo más probable ¿No? No sabemos Pero Seguro Porque ya ha habido Muchos singles Muchos singles Poco álbum Poco álbum En estos últimos Tres años Es muy probable Que venga algo importante De Morat Han estado como Constantes Ya una agrupación De canciones Haciendo lanzamientos Y ellos Por el fanbase Por el fanbase de Morat Es muy importante Tener álbum Sí De los fanbis Que vale la pena Darles álbum Morat Sí, total Totalmente Totalmente No tengo que empezar No tengo que empezar de cero Para enamorarte Uy Eso es tonal ¿No? Bueno No Simplemente Dejas en una tensión Y nunca resuelve Pero eso Eso tiene un nombre ¿Sí? Sí Creo que era tonal o modal Una de las dos Como que modal Es la que termina Donde empieza No, pero creo que estás Estás equivocado Como técnicamente hablando Yo no he estudiado música Hace como Desde que tenía como Seis años Fue la última vez Que he estudiado música Igual Comentarios Bueno Rápidamente Nada La verdad Me parece que es Lo que haciendo Morat Es muy inteligente Como todo el asunto De poner las dos canciones A que elija la gente Toda la vuelta Me gusta mucho eso Me gusta mucho Que pues Como la inclusión De los fans Y el fanbase Dentro de esto Que está pasando Igual Chévere que hayan sacado Ambas canciones Porque la gente igual lo pedía Lo que hablábamos Me parece que esta canción No es una de las canciones Más memorables Del catálogo de Morat Ni de las más Como sobresalientes Pero es una canción Que está bien funcionado Y pues obviamente Es muy comercial Dentro del catálogo De ellos Y pues Seguramente la veo Bien dentro de El espectro normal de Morat Pero pues no la veo Siendo pues como Ese gran gran tema Así que Explote nuevamente Si, si, si La verdad es que pues O sea como que Me gusta porque Veo a un Morat De regreso Me gusta también Porque es una canción Como Esperable Dentro de lo que Los fans Se han enamorado De lo que es Morat Pero quiero ver Con que viene Quiero ver Con el Debe venir algo grande Si total Esperamos a ver Hay algo muy positivo Y es que la dinámica De ver que hablar de Morat Como que por ahí Estuvieron dando Mucha logra Adicional Que saquen música Tan frecuentemente Es algo muy positivo Porque la gente quiere Generación de contenido Algo que yo vi mucho Fue que en Twitter La gente estaba diciendo Como no Que horrible Que se acabe la dinámica De la batalla de canciones Porque ahora no vamos A tener contenido diario Entonces como que La gente le pide A la banda Contenido diario Y eso es muy importante Pues que lo entiendan Pero igual Lo importante acá no es lo que Decimos nosotros Sino lo que Empezando ustedes Así que dejen ya mismo Sus comentarios Aquí abajo en la cajita De comentarios Si les gustó la reacción Den un like Si no les gustó Un dislike Y sobre todas las cosas Suscríbanse a este es su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Desde Bogotá, Colombia Yo soy Nick Mealó Yo soy Popmachi Y a esto fue Por hoy en un nuevo live Chao Chau Chau